Y recuerden que es sumamente importante checar siempre el estado de tus discos y balatas para que esto no ocurra Aquí tenemos el caso de un disco exageradamente rebajado Donde podemos ver que un disco siempre es una lámina de un solo espesor que se troquela y se le da la lámina Aquí podemos ver que el disco ya se rebajó exageradamente demasiado en este punto que es donde pisa la balata de aquí para acá Y este es el cuerpo del disco que es lo que agarra los tornillos para poderlo apoyar en la masa Entonces aquí podemos ver el desgaste que tiene el disco que está exageradamente rebajado e incluso tiene un canal en medio Si alcanzan a ver la luz que se ve entre esta herramienta y el disco Porque el disco está exageradamente delgado de este punto El disco ya está demasiado rebajado además del espesor normal del disco que debe ser este Y está rebajado muchísimo de esta parte Se rebajó incluso a más de la parte del medio donde podemos entrar Recuerden que es muy importante estar checando estas partes de tu bicicleta por su seguridad Y para que siempre funcionen bien las piezas y evitar daños y cambios innecesarios de componentes Recuerden los mejores servicios solo en Gallo Bikes Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech Donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos También tenemos página en Instagram y TikTok Búscanos como Gallo Bikes